Más que era la que tengo aquí en el cuello. Intentemos con otro, es que yo creo que está muy duro, güey. Con otro se va a dar, con otro pin no. Yo creo que más hay que destinar otro. Pero es que se toca destinarlo, si no, ¿cómo lo va a... Si no, ¿cómo va a coger uno el otro? Ah, no.